Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pues aquí ya tenemos a nuestra primera invitada y ahorita vamos a hablar sobre las emociones, qué son las emociones y en qué momento nos dan. Para ello tenemos doña Alicia Pérsico, ella es licenciada en educación y profesora de biodanza, pero también es psicóloga, me había dicho la vez pasada. Entonces, comentenme la importancia, digamos, de las emociones, son buenas en partes malas, ¿cómo estamos en esto? Buenos días. Buenos días, emocionada de estar aquí. Vamos a usar la palabra, ¿no es cierto? Las emociones son propias de los seres humanos y no las podemos controlar. La emoción es algo que sentimos, una reacción física, fisiológica y psíquica. O sea, nuestra psiquis también funciona aquí, porque tienen que ver... Entonces, es un impulso que sentimos, es una sensación, hay un montón de cambios fisiológicos, sentimos que se nos paran los pelitos, sentimos que abrimos los ojos, sentimos el corazón latir, dependiendo de la emoción que sea. Ahora, esto, nosotros lo que tenemos que aprender es a reconocer. Reconocer qué es lo que nos está pasando. Tiene que ver con un conocimiento de sí mismo, tiene que ver con autoestima, tiene que ver con nuestra educación, con nuestra cultura. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando realmente? Estoy sintiendo algo en el corazón, que es una presión, estoy sintiendo algo. Aprendemos a entendernos a medida que va pasando el tiempo en nuestra educación. En chiquitos no entendemos, bebés, tenemos emociones, pero no sabemos decodificarlas. Y le vamos poniendo nombre a esas sensaciones que tenemos. Y estas son las famosas emociones. Que si las mantenemos, se transforman en sentimientos. La emoción dura un ratito. Es una reacción, un impulso. Entonces, hay diferentes propuestas de cuáles son las emociones básicas. Porque tenemos muchas emociones. Pero las principales son, una, tener... Uf, lo pusieron completo. Ahí tenemos una foto, ¿no es cierto?, con diferentes emociones. Los dibujitos esos son de una sola emoción al final, que tiene que ver con la ira. Pero básicamente nuestras emociones son la alegría, ¿no? Que se nos ilumina el rostro, reímos con mucha facilidad, sentimos el corazón como aliviado. Y otras sensaciones corporales que nos demuestran que eso es alegría. La ira, que vamos a hablar de esa después aparte. El miedo, ¿no? Que también tenemos una reacción corporal, reaccionamos, nos pegamos un salto, nos salimos de la situación de riesgo. Y después decimos, ah, me dio miedo tal cosa. Pero nos salva la vida, muchas veces. Otra emoción básica es la tristeza, de la cual todos hemos sido parte en algún momento y la sentimos profundamente y lloramos y no tenemos ganas de hacer cosas. Que no hay que confundirlo con tener un trastorno de depresión. Es otra cosa. La tristeza. O sea, hay otras situaciones como estar en calma, estar en paz, el asco, tener... Yo creo que esas son las básicas. Hay autores que dicen que son menos, hay autores que le ponen un poquito más. Pero la frustración es una mezcla ya de dos. El enojo por no haber logrado y la tristeza de no tener lo que quería. O sea, las dos cosas se mezclan, entonces estoy frustrada. Y estoy triste y estoy enojada. Ahora, pero normalmente las personas decimos, las emociones las conocemos solo cuando estamos al aire, ay, qué emoción, tal cosa. Pero las demás como que no las vemos como emociones, las vemos de, digamos, de otra manera. Exactamente. Exactamente. Y incluso hay personas que dicen emociones negativas. Las emociones son todas positivas para el ser humano. Aunque sean dolorosas algunas. Porque la emoción, el miedo, por ejemplo, acabo de decir, nos salva la vida. O sea, cuando tengo miedo y reacciono, mi cuerpo se pone en alerta. Y entonces estoy presto para saltar, para brincar, para correr, para... Entonces reacciono, ¿no? Inmediatamente a ese estímulo que normalmente decimos que son externos, pero no. Nosotros nos autogestionamos algunas emociones a través del pensamiento. Entonces, el miedo. La tristeza, cuando estoy muy triste, tengo que pensar qué es lo que tengo que cambiar en mi vida. Si es que no hay un estímulo concreto de afuera. Perdí mi novio, perdí mi pareja, perdí a mis padres. Por supuesto que estoy triste. Y hay que aprender a gestionar eso. O sea, si yo tengo una emoción de tristeza con un estímulo concreto, tengo que vivir esa tristeza. No la puedo borrar. No la puedo congelar. Ojalá a veces pudiéramos evitar el dolor. Pero realmente tengo que vivirla, tengo que sentirla. Y lentamente va a ir disminuyendo esa sensación y voy a ir entrando en calma y voy a poder superar la situación. Pero si yo las reprimo, en el fondo es como las guardo ahí y van a aflorar en todo momento. ¿Pueden ser beneficiosos o a la misma vez, pues, digamos, en negativo guardarse esas emociones? No, 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 no. Porque, por ejemplo, en la tristeza me dice, ya, sale de ahí, ya, está bueno. Algo no está funcionando adecuadamente si mi contexto me pone triste permanentemente. Si me enoja, quiere decir que tengo que aprender a poner algunos límites, ¿no? Y a darme cuenta de que mis reglas a lo mejor no son tan aptas para el resto del mundo. Por eso no las cumplen, ¿no? Yo pongo reglas y no las cumplen y me enojo, ¿no? Entonces, y el miedo, bueno, el miedo, tenemos un miedo natural que reaccionamos. El problema es que hoy día nos da mucho miedo muchas cosas. Con la pandemia tuvimos mucho miedo y entonces a veces no podemos controlar ni manejar esta situación. Necesitamos a veces ayuda profesional. Ahora, ¿el miedo también puede generar algún tipo de enfermedades? Sí, bueno, primero psicológicamente nos altera nuestra conducta. No nos atrevemos, por ejemplo, después de la pandemia no nos atrevíamos a salir a la calle y estar en contacto con otras personas porque capaz que tenga el virus y me lo pase y si quedó el virus y no nos atrevemos a tocar las cosas y si el virus... Entonces estábamos un poquito obsesionados con esto de la pandemia. Nos da miedo. Tenemos miedo a que nos dé algo y perder la vida, que sería lo máximo. Pero perder algo también nos da miedo, ¿no? O sea, perder el cariño de alguien, perder la admiración de alguien, perder el espacio, ¿no? Que nos digan ya no puedes entrar aquí, nos da miedo. Entonces actuamos mucho conforme a eso. Entonces tiene mucho que ver el manejo de cómo vivo mis emociones, cómo está mi autoestima. Ya, porque si yo tengo una autoestima sólida, bastante fuerte, me siento bien conmigo misma, probablemente sea mucho más fácil gestionar la ira. Ahora, en este caso, digamos, usted, ¿qué recomendaciones le da al televidente? En el caso de las emociones, ¿cómo saberlas llevar? Pues ya usted decía mucha alegría, pero también está la tristeza, el enojo. ¿Cómo saber llevar esas combinaciones, digamos? Lo primero que tenemos que aprender es qué es lo que estoy sintiendo. O sea, voy a poner un ejemplo. Me enoja que mi pareja llegue tarde a comer. Quedamos a las 12 y llega a las 3 a almorzar. ¿Qué es lo que me enoja? Me enoja que no llegaste, me enoja que yo me quedé esperando 3 horas, ¿no? Me enoja que no me avisaste, no me tomaste en cuenta. Entonces, es un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa me enoja? Porque nosotros decimos que me enoja esto. Sí, pero ¿qué es lo que me enoja? Me enoja que en realidad yo voy a hacer como... Lo que me enoja es que no me avisaste y yo me quedé esperando, ¿no? No importa que llegues a las 3, pero avísame yo como antes, ¿no? Entonces, esa regla que yo puse que tenemos que comer a las 12 del día no está funcionando para mi grupo familiar. Entran a clase a una hora, llegan de clase a otra hora, entonces mi grupo familiar, mi regla no la puede respetar porque salen a la 1, no podemos almorzar a las 2. Tengo que yo hacer un cambio para evitar el enojo. Pero también es cierto que tú me puedes avisar. Si me avisas, no hay problema, comemos todo y tú comes después y no. No hay problema, ¿no? O sea, podemos evitar algunos problemas. Hay enojos, esto estoy hablando de la vida cotidiana, hay enojos muy profundos que necesitan atención profesional. Porque si los saco, es tan grande el enojo que tengo con la vida, con situaciones muy difíciles que he pasado, que realmente no voy a poder sola y me voy a romper. Y hay muchas personas que, digamos, son enojadas, dicen, ¿todo te molesta aún? Sí, sí, hay gente que está enojada con la vida. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a esa persona? Hay que revisar, hay que ver qué es lo que me enoja. Porque a lo mejor estoy poniendo el enojo de otra cosa en la situación cotidiana. Es un enojo de niño, por ejemplo, el abandono produce mucho enojo. Cuando fui abandonado de niño, entonces estoy enojada con la vida. Y no aprendo, que eso es algo que se aprende en casa, a reconocer las cosas que sí me hacen feliz. Y no aprendo a hacer esa transición entre el enojo y la calma, que es un proceso. Hay herramientas para eso. O sea, si yo estoy enojada, asustada o muy triste, tengo que aprender a gestionar mi emoción para llegar a un estado neutro o estar contenta. Por ejemplo, estoy muy triste, voy a ver una puesta de sol, voy al mar y me pongo alegre. No alegre, pero me calmo, siento paz y mejora mi estado de ánimo y mi conducta también. Porque si yo estoy triste y miro el sol, me molesta mucha luz. ¿Por qué hay tanto sol? Y reclamo mirando el sol. Y en este país que hay tanto sol y tanta luz, es algo difícil. Pero si yo estoy contenta, salgo y digo, ¡qué lindo día! Y el sol es el mismo. Entonces, la emoción es mía, no es del otro. Tengo que hacerme cargo, hacerme responsable de mis emociones. Y eso tiene que ver también de cómo gestionarlas, cómo aprender a hacer esta transición entre una y otra, que podemos llamarle transmutar, podemos llamarle fluir, pero uno puede, si tiene una autoestima así válida, puede mejorar el estado de ánimo. Ahora, no siempre, a veces necesito ayuda, y otras veces tengo que dejar la emoción ahí, vivirla para poder procesarla. No la puedo borrar. Ok, ¿dónde la pueden contactar para un mayor asesoramiento respecto a estos temas? Ah, bueno, yo estoy en mi consulta siempre, mi teléfono creo que está ahí. El que aparece en pantalla. El que aparece en pantalla, sí, le contesto yo personalmente. Si no contesto es porque estoy ocupada, pero sí contesto a la noche o a la hora de almuerzo. Pueden dejarle su mensajito. Me dejan un mensajito y yo contesto, sí. Bueno, muchísimas gracias. Nosotras sí nos vamos a ir a una pausa comercial, usted no le cambie. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter arroba canal12nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni ¡Gracias!